Montao en el forescop Con la radio puesta Puesto también yo Cansado, loca la cabeza Roto el corazón Ya me cansé de quedarme sola Quiero una cerveza Pa' prender esta fiesta Y que el DJ no pare De poner romántica buena Canciones cortas Ven a pa' olvidarme de ella Y por fin poder bailar Sin soltar una lágrima Canciones cortas venas Va' moviendo la cadera Al ritmo de sin bandera Pa' ver si cura la pena Ya solo quiero beber Salir, fumar, joder Que nadie venga a romper Que nadie venga a romper No tengo tiempo pa' usted Dímelo Magal Vayaico Pese una vida porque yo no soy El hombre de la suya yo no doy Otro chance yo no doy Canciones cortas venas pa' pa' olvidarme de ella Y por fin poder bailar Sin soltar una lágrima Canciones cortas venas pa' Miendo las caderas al ritmo de sin bandera Para así curar las venas Le pedí al DJ que tocara No parara Hasta que no me viera mal Vuelto nada Con los hombros abajo Y arrugas en la cara Con lágrima en los ojos Y casas yo en la mirada Sigue tocando las cortas venas Sigue burlándote de las penas Y baila Que suenen las canciones que llegan Canciones cortas venas pa' Olvidarme de ella Y por fin poder bailar Sin soltar una lágrima Canciones cortas venas pa' Moviendo la cadera Al ritmo de sin bandera Para así curar las penas Yo solo quiero ¡Sigue burlándote de las penas!